Nadie duda de que hay que integrar a las personas trans en el deporte, pero es que las categorías basadas en el sexo no deben entenderse como discriminación. Es como entender que cualquier otro tipo de categoría también es discriminación. Yo he tenido que estar hablando con mujeres deportistas y escuchar y aguantar, entre comillas, cómo lloran de la impotencia, porque me dicen, Irene, es que no puedo decir nada. Los que trabajamos en el deporte realmente no lo entendemos, porque en el deporte quienes compiten son los cuerpos, no son los sentimientos. La base del problema es que en el deporte dividimos categorías con base en criterios objetivos para obtener un campo nivelado y entre esas categorías se encuentran las divisiones por sexo. Y claro, hay personas que afirman que se sienten de un sexo que es diferente al que tienen ellos de forma biológica y quieren competir conforme a ese sexo. Lo que pasa es que el sentimiento o la autopercepción o la identidad de género, que es como se le denomina, no cambia esa realidad material. Y el problema aquí está en que la división por sexo no es por gusto, sino que obedece a que hay una superioridad física de los hombres respecto de las mujeres. Hay una masa total mayor de los hombres respecto de las mujeres, entre un 30 y un 40%, una mayor masa muscular también, un 30% menos de masa grasa, más altura, una estructura ósea diferente, una multitud de características, incluso pulmones y corazones más grandes. Y todo esto determina que los hombres son entre un 10 y un 15% más rápidos, entre un 50 y un 100% más fuertes, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y tienen una capacidad entre un 30 y un 40% mayor para producir fuerza potencia, incluso a igual tamaño. Claro, todo esto deriva en una ventaja deportiva y se ha estimado y oscila entre un 10-13% en deportes como natación, remo o correr, pero puede llegar hasta más del 160% en puñetazos. En el sentido contrario no se da, es decir, que una persona que biológicamente es una mujer participe en la categoría masculina no supone un problema porque no tiene una ventaja. Muchos se quedan en la categoría femenina, porque si pasaran a la categoría masculina supondría una reducción de su desempeño físico. La testosterona es verdad que está localizada como la principal causante de esa ventaja, pero el problema no es el nivel de testosterona que tú tienes en un momento concreto, el problema es lo que la testosterona ha hecho en tu cuerpo durante años y años. Es verdad que se produce una reducción del rendimiento físico, se produce una reducción de la masa muscular, se redistribuye la masa grasa, pero no se elimina la ventaja por completo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden cambiar, no se reduce la estatura, no se reduce el tamaño de los pulmones y corazón. De hecho Johanna Harper, que es una atleta mujer trans que fue asesora del Comité Olímpico Internacional, ha reconocido en numerosas ocasiones que hay una ventaja del sexo masculino respecto al femenino y que no es posible de eliminar. Lo ha reconocido en diversas ocasiones y también ha llevado estudios a cabo al respecto. Según las entidades, porque aquí cada cual ha adoptado su regulación según ha entendido y entonces hay algunas que establecen un umbral de testosterona, es por ejemplo el caso de la Federación Internacional de Atletismo, que establece un umbral máximo de 5 nanomoles de testosterona, otros lo tienen establecido en 10. En el caso de la competición en la que participa Thomas, que en la NCAA tienen establecido que solo tiene que pasar por un año de tratamiento de supresión de testosterona. Ya está, sin ningún tipo de umbral. Entonces da igual el nivel de testosterona que tenga, que puede participar. Creo que una juez de competición de natación dimitió a raíz de la victoria a Lía Thomas, ¿no? Puede ser. Es que la propia organización de la competición reconoció hace un año que no tenían base científica para esas normas. Es lo grave de esto. De hecho, en años pasados, con otros casos de deportistas trans, tuvimos un caso que fue el de Sissi Telfer, que era atleta y que no pudo pasar el corte luego para competir a nivel internacional porque su testosterona estaba por encima de los niveles permitidos. Luego tenemos algunas como la Internacional de Rugby, que con base en toda la evidencia científica disponible, ha establecido que si se ha pasado la pubertad masculina, no se puede competir en la categoría femenina. Por dos motivos. Uno, por la cuestión de la justicia en la competición deportiva, pero también por una cuestión de seguridad. El rugby, como muchos otros deportes, es un deporte que tiene mucho contacto, muchos movimientos que implican choque. Y eso deriva en muchas lesiones que pueden ser muy graves y mucho más lo sería si esa fuerza viene desde un cuerpo que biológicamente es masculino. Las últimas directrices que tenemos del Comité Olímpico Internacional, hemos tenido diversas desde el año 2003, tres en total. Las últimas, de 2021, lo que vienen a decir es que cada federación tiene que regularse a sí misma esta cuestión. O sea, ¿se lava un poco las manos? Se podría decir que sí. No se quiere mojar, vamos, básicamente, ¿no? Ha sido un recorrido un poco incoherente el del Comité Olímpico Internacional. Yo he sido bastante crítica con esto porque ha tenido tres directrices diferentes. Las primeras de 2003, las siguientes de 2015, las últimas de 2021. Las de 2003 al principio establecían que tenía que haber un reconocimiento legal del nuevo género, tenía que haber una operación de reasignación sexual, incluyendo gonadectomía, que esto es la extirpación de los órganos sexuales, y tenía que haber un tratamiento de reducción de testosterona, afirmaba las propias directrices, para eliminar la ventaja. Las siguientes directrices de 2015 flexibilizaron esto. No hacía falta ya un reconocimiento legal, sino que bastaba con que se declarara efectos deportivos. No hacía falta una operación de reasignación sexual y había que reducirse la testosterona y aquí establecieron el nivel de los 10 nanomoles por litro para eliminar esa ventaja. Este nivel luego se demostró que era insuficiente y por eso otras federaciones lo redujeron todavía más. Pues bien, en 2021 llegaron las últimas directrices que dicen algo que sorprendió a muchos, y es que no había que dar por hecho una ventaja del sexo masculino respecto del femenino. Que las federaciones debían regularlo, pero que no había que dar por hecho esa ventaja. Lo cual contradice lo que el propio Comité Olímpico Internacional ha estado diciendo los últimos 20 años. A nivel autonómico tenemos ahora mismo 10 leyes trans autonómicas que establecen que se debe competir conforme al sexo sentido en lugar del biológico. Tenemos luego otras dos más que están en tramitación que pretenden establecer lo mismo también, que son el caso del País Vasco. El País Vasco ya tiene su ley trans pero está en tramitación de modificarla y también Castilla-La Mancha. En el caso de las comunidades autónomas lo que he detectado es que esto no se ha estudiado sus efectos en el deporte en concreto. He solicitado los informes para ver qué se había estudiado porque esto tiene un impacto importante en el deporte femenino. Porque además, como hemos comentado, en las comunidades autónomas es que se establece que se compite conforme al sexo sentido y ya está. Ni nivel de testosterona, ni tratamiento de supresión de testosterona, ni nada, que aunque tampoco es una buena solución, criba un poco y establece unos requisitos. Claro, es algo. Ya te aseguras que son personas trans. Yo no digo que vaya a haber personas que vayan a utilizar esto con malicia, pero lo cierto es que las leyes trans autonómicas, estas 10 que he comentado, tal y como están planteadas, no es que se permita a las personas trans competir conforme a su sexo sentido, es que permite a cualquier persona competir conforme a su sexo sentido. Esto quiero decir que competirá, si dice sentirse mujer, tendrá que competir en la categoría femenina, aunque sea una persona hombre de sexo masculino de 100 kilos de peso. Extremadura, Madrid y Aragón incluyen en su exposición de motivos que, bueno, una cita que es falsamente atribuida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo algo así como que el sexo género no se determina solo de forma biológica. Se refiere a los casos de Goodwin e I contra Reino Unido, pero es que las sentencias no dicen eso, no lo dicen. De hecho, también pedí por transparencia, si por favor me lo podían indicar, dónde estaba esa cita de la sentencia y me reconocieron que literalmente no estaba. Pero sigue manteniendo las leyes. Sí. El proyecto de ley transestatal establece que puedes, como has dicho, configurar tu sexo en el registro como tú lo sientas, sin ningún diagnóstico, sin ningún informe. Para el deporte sí es cierto que tiene previsto que habrá que atender a las regulaciones deportivas internacionales. Podría darse el caso de que en unos sitios hay una regulación y en otros sitios otros, como en realidad ya sucede. Tenemos ahora esas 10 comunidades que establecen que se debe competir conforme al sexo sentido, pero a nivel estatal eso no existe. Entonces a nivel estatal cada federación se lo regula. Esto se está vendiendo como que es para la inclusión, pero no es cierto. Cuando personas de sexo masculino entran en la categoría de sexo femenino, se producen muchas exclusiones. Cuando Lía Tomás rompe un récord, fíjate todo lo que sucede. Se excluye a una mujer de ostentar el récord. Se excluye a una mujer de ganar esa competición. Se excluye a una mujer del podio. A todas las mujeres de esa competición, de su posición en la clasificación. A una mujer de acceder a otra competición, porque dependiendo de la clasificación se acceden a competiciones superiores. A una mujer de participar. Así que no es que se produzca una, se producen decenas de exclusiones. Y esto hay que multiplicarlo por todas las veces en las que Tomás participa en una competición femenina. En el caso de Estados Unidos, además el acceso, por ejemplo, a una beca deportiva en una universidad. Es que esto tiene muchas más consideraciones más allá de hoy no juega. No, es que esto no es solo jugar. Es que del deporte de competición dependen muchísimas cosas y de la clasificación depende nada más y nada menos que el sustento de los deportistas. Depende su salario, dependen sus patrocinios, depende que pueda acceder a otros clubes o a otras competiciones, a becas. Yo hablo con mujeres deportistas sobre este tema, están muy preocupadas con esto, pero es que a eso hay que añadirle que se ven obligadas a callar frente a esto. Y esto resulta muy doloroso. Yo he tenido que estar hablando con mujeres deportistas y escuchar y aguantar, entre comillas, cómo lloran de la impotencia, porque me dicen, Irene, es que no puedo decir nada. Y es que eso es, además, un maltrato psicológico. Tienen que callar ante una injusticia que es clamorosa, no pueden decir nada porque si no se arriesgan a que las cancelen. Y la cancelación puede traer consigo, poner en peligro su puesto de trabajo o su puesto en un club deportivo, la pérdida de patrocinios, porque es lo que se busca muchas veces, es poner a personas que disienten para que pierdan sus ingresos. Lo hemos tenido en estos días con Mara Yamauchi, que es importante maratoniana, que defiende el deporte femenino y la categoría protegida para las personas que hayan nacido mujeres, se la ha intentado exponer para que perdiera sus patrocinios. ¿Tú has sufrido algún ataque por investigar y por denunciar este tipo de situaciones? Muchos. Sí. Es una pena que se lleven estos términos porque esto para nada va, como se intenta vender quien quiere cancelar el debate, esto no va de odiar a las personas trans. Muy al contrario, yo quiero a las personas trans en el deporte plenamente integradas. Hay, por ejemplo, quien propone como solución establecer categorías aparte para personas trans. A mí no me gusta esa solución porque yo no quiero a las personas trans apartadas, las quiero plenamente integradas en el deporte. Pero no por ello hay que saltarse las categorías por sexo biológico que son necesarias para proteger el deporte femenino. Y además se está señalando también a las personas trans. A mí no me hizo mucha gracia esa foto en que se veía Lía Tomás como sola, ahí en el podio, y las otras tres deportistas, la que hubiera sido la tercera, que pasó a ser cuarta en la competición, como juntas. Al final lo que hace también es comunicar una imagen de grupos enfrentados. Exactamente. Yo lamento muchísimo esta situación y en qué términos se está llevando el debate, porque no debería ser así, y al final está perjudicando mucho a personas trans. Hay gente que pone el foco en Lía Tomás. Lía Tomás no es la culpable de esto. Lía Tomás cumple las normas y tiene el derecho a practicar deporte conforme a las normas que estén establecidas. La culpa de esto es de las normas. Es eso lo que tenemos que cambiar. Porque está mal y está demostrado científicamente. Lo que está produciendo es que se ponga en la diana a personas trans generándoles una exposición mediática enorme y horrorosa. No solo ha pasado con Tomás, ha habido otro caso también en Reino Unido, Emily Bridge. Y ha estado sometida a una exposición pública muy grande y que lamento muchísimo que esté pasando, tanto ella como todas las personas a las que se van a ver, como digo, por culpa de la normativa. Yo hablo también con deportistas trans y no están de acuerdo con competir conforme al sexo sentido. Así que son personas concretas. Hay algunas que lo han dicho públicamente, como por ejemplo el caso de Kylie Jenner. Yo sobre el movimiento queer no puedo dar muchas señas porque no soy experta ni mucho menos en ese ámbito. Pero sí es cierto que me he encontrado con comentarios que son bastante retrogrados en ese sentido. De bueno, si la niña está jugando al fútbol es porque es un niño o si el niño está jugando a ballet es porque es niña. Cuando realmente lo que tenemos que conseguir es lo contrario. Que sea niño o sea niña pueda jugar al deporte que quiera y que eso no quiere decir nada. Tenemos que derribar esos estereotipos. Tuvimos hace no mucho un caso de un gimnasta canario que fue criticado abiertamente por otra deportista por hacer gimnasia diciendo como que un hombre no podía hacer eso. Esto es con lo que tenemos que acabar. Los deportes divididos por peso son una buena medida para que nosotros podamos ver esa ventaja. Comparando a individuos de mismo tamaño. Por ejemplo, los récords del mundo de halterofilia, si los comparamos, los de mujeres y hombres, a mismo peso nos demuestra que hay una ventaja entre el 20 y el 40% de peso mayor levantado por el hombre respecto de la mujer. Entonces, si dividiéramos conforme a peso, altura, esto es una propuesta que hace mucha gente, también dividir conforme a capacidades, se está diciendo, no sé muy bien cómo se articularía, pero esto lo que nos derivaría sería que en las categorías más altas estarían solo hombres. En las categorías en medio habría hombres y mujeres. Las mejores mujeres competirían con hombres de menor rango en comparación. En las categorías bajas solo hubiera mujeres. Pero es que si entendemos que el sexo es una característica más, como quien es un poco más alto, un poco más bajo, y que entonces no merecemos clasificar por sexo, habría que ser coherentes y eliminar también las categorías por edad. Habría que eliminar también las categorías por discapacidad. Entonces, tendríamos que competir todos con todos. Entonces, no quedaríamos abajo solo las mujeres. Quedarían también abajo los niños, que tampoco tendrían oportunidad de brillar, y también las personas con discapacidad. Yo soy partidaria de mantener las categorías por sexo biológico, entendiendo que eso no es ninguna discriminación, que ya tenemos personas trans participando conforme al sexo biológico sin ningún problema. Otra opción que se está poniendo sobre la mesa también es garantizar, porque al final lo que hay que proteger aquí es la categoría femenina, pues que la otra categoría sea una categoría abierta en lugar de masculina, y ahí podría participar cualquier persona, de cualquier sexo, independientemente de su identidad de género. Si es hombre trans, se le trata con su identidad sentida, con su nombre, sus pronombres, en pleno respeto, sin discriminación, y va a ser igual de hombre trans en una categoría o en otra, pero biológicamente compite en la categoría que le corresponde. Aquí está sucediendo. Lo que pasa es que no ha habido ningún caso llamativo, ningún caso como el de Lía Tomás, así que gane muchas medallas o que gane récords, y entonces permanece con perfil bajo. Pero yo quiero insistir en que estas normas deben cambiarse, y es una injusticia para las mujeres deportistas y para las niñas también, que se les está dificultando el acceso a la práctica deportiva, o al menos se les está desmotivando, que eso también es muy importante. Fue ayer cuando a las mujeres se nos permitió participar en el deporte, ni más ni menos, y nos cuesta mucho todavía estar al mismo nivel. El porcentaje de licencias que corresponden a mujeres es el 23,5%. Estamos en una importante minoría. Si se va a permitir a personas con una ventaja participar en su categoría y a ellas se les excluye, es discriminación contra ellas. No se puede seguir mirando hacia otro lado, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el deporte femenino. Si se quiere proteger y promover el deporte femenino, esta cuestión debe abordarse en la ley del deporte, y debe hacerse con valentía y con rigor científico y jurídico, no con base en creencias o en sentimientos, porque si no van a entrar otras leyes sectoriales, como la ley trans, a regularlo. Y no es lo deseable porque esto es una cuestión deportiva. La ley del deporte femenino La ley del deporte femenino Gracias.